Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es El video que podrán observar a continuación es un video muy especial porque en el explicaré cuáles son los 6 pasos para la creación de riqueza Pasos que cualquier persona puede aplicar a su vida independientemente de su situación económica actual, así que presta mucha atención porque este video contiene incluso ejercicios prácticos para que tú los puedas aplicar en tu vida diaria, así que comenzamos La primera parte de este video tiene que ver con hacer énfasis en tener un plan de ahorro Tener un plan de ahorro lo que quiere decir es que vamos a sacrificar consumo presente para tener ingresos en el futuro o para tener un colchón financiero en el futuro y para que comprendamos un poco mejor lo fácil que es tener, desarrollar y aplicar un plan de ahorro para que lo comprendamos mejor pondremos el siguiente ejemplo con números bastante pequeños y bastante claros Supongamos que nuestro plan de ahorro incluye el ahorro diario sin falta de 5 dólares Entonces tendremos 5 dólares ahorrados el primer día, 5 dólares ahorrados el segundo día 5 dólares para el tercer día y 5 dólares para el día número 30 del mes Esto lo que querrá decir es que al final de los primeros 30 días tendremos 150 dólares ahorrados Y por lo tanto el primer mes tendremos eso, 150 dólares ahorrados Ahora veamos lo que tenemos el primer mes, 150 dólares, el segundo mes 150 dólares, el tercer mes 150 dólares En el mes número 12 ahorramos nuevamente 150 dólares Para un total, para estos primeros 12 meses de 1.800 dólares 1.800 dólares que antes no teníamos y que probablemente nos lo hubiésemos podido gastar en tomar café en la calle, en comer en la calle, en ropa que no necesitamos o en cosas que no necesitamos, etc. Entonces para el año número 1 tenemos ahorrados 1.800 dólares Ahora tenemos los cálculos para el año 1 que son 1.800, el año 2 otra vez 1.800, año 3 1.800 Y para el año número 10 nuevamente ahorramos 1.800 dólares En total para estos primeros 10 años tendremos ahorrados 18.000 dólares Para los primeros 20 años habremos ahorrado 36.000 dólares Y para un cálculo de 50 años habríamos ahorrado la cantidad de 90.000 dólares Pero tengan en cuenta lo siguiente, aquí es como si hubiésemos ahorrado dinero y lo hubiésemos metido debajo del colchón O lo hubiésemos enterrado en la tierra o metido en un florero o guardado en un libro ¿Por qué? Porque este dinero no incluye el cálculo de interés compuesto Es decir, este dinero no ha sido remunerado, este dinero no ha ganado interés compuesto Vamos a realizar entonces el cálculo de nuestro plan de ahorro pero ganando interés compuesto Para esto vamos a utilizar la siguiente hoja de cálculo electrónica Aquí nos pide por ejemplo que la inversión inicial o el ahorro inicial vamos a ponerle que es cero Vamos a poner también que el interés que vamos a ganar por nuestro dinero será un pequeño 2% Y vamos a poner también que la cantidad de dinero que vamos a ahorrar mensualmente es de 150 dólares Esto está en inglés pero Montry es mensual Vamos a ahorrar mensualmente 150 dólares Y lo vamos a hacer por la cantidad de 50 años Aquí nos pide la cantidad de años Y ellos internamente harán los cálculos para un ahorro mensual Aquí coloco entonces 50 años El cálculo del interés compuesto será anual Entonces será un 2% anual Interés compuesto anual Y calculado a partir del día de hoy que es 28 de junio del año 2019 Entonces vamos a proceder con los cálculos Recordemos que si hubiésemos ahorrado este dinero 150 dólares de manera mensual durante 50 años La cantidad de dinero acumulada hubiese sido de 90 mil dólares Esto ya lo sabíamos Sin embargo aplicándole un interés compuesto del 2% anual El interés acumulado durante 50 años es de 63 mil 887 dólares Si hacemos los cálculos de 63 mil 887 dólares Y lo dividimos Sobre la cantidad de dinero que habríamos ahorrado sin ganar interés compuesto Podremos darnos cuenta que la ganancia por intereses Equivale al 71% del capital que habríamos ahorrado sin ganar intereses Los intereses son el 71% del capital Esto lo que quiere decir es que el interés compuesto es una herramienta muy potente Para hacer crecer el capital Pero para interiorizarlo un poco mejor observemos lo siguiente La parte azul es la cantidad de dinero que hubiésemos ahorrado sin ganar interés compuesto Esta es la proporción en que nuestro capital hubiese subido sin interés compuesto Y la parte de color gris es el interés compuesto que año a año vamos acumulando Observen que cada vez la participación del interés compuesto que es esta parte gris Sobre la parte azul cada vez la participación de esta parte gris es mayor proporcionalmente hablando Si lo comparamos con la parte azul Observen que incluso la última vela o esta última figura de color gris Es casi del mismo tamaño de la figura de color azul que tiene abajo Es equivalente al 71% El interés compuesto es una manera muy potente de hacer crecer nuestro dinero Hasta este punto lo que quiero que quede lo suficientemente claro Es que la primera fase de caminar hacia la riqueza es tener un plan de ahorro Que podemos comenzar ahorrando pequeñas cantidades como es 5 dólares diarios O 150 dólares mensuales o 1800 dólares anuales Esto lo tienes que aterrizar a tus finanzas personales Podrías ahorrar 2 dólares Pero un simple cambio en tus finanzas personales Significa un gran cambio a largo plazo en tus finanzas personales Por ejemplo vamos a hacer el siguiente cambio Si ya no vamos a ganar un interés compuesto del 2% Que sería lo que nos podría remunerar un banco o una cuenta fiduciaria O una cuenta de interés fijo, etc. Vamos a suponer que comenzamos a ahorrar 150 dólares mensuales A través por ejemplo de un fondo de inversión pasiva O de un fondo de inversión indexado Si no sabes lo que significa la inversión pasiva Y si no sabes también lo que es un fondo de inversión indexado Te invito a revisar el video que encontrarás en las tarjetas aquí arriba Es muy importante que lo veas para que comprendas de lo que estoy hablando Si continuando con el ejemplo Invertimos 150 dólares de manera mensual En un fondo indexado, en un fondo de inversión pasiva Es muy probable que este fondo no tenga un rendimiento del 2% Sino por ejemplo del 12% anual Que es lo que en promedio ha rentado el índice Standard & Poor's 500 Durante los últimos 50 años Entonces tenemos un 12% anual Para un ahorro de 150 dólares mensuales Durante 50 años y volvemos a hacer los cálculos En este caso el capital que habremos ahorrado de nuestro bolsillo 5 dólares diarios para 150 dólares mensuales Esto habría significado acumular un capital de 90 mil dólares Al final de los 50 años Sin embargo, obteniendo un rendimiento de manera pasiva Porque hemos invertido a través de un fondo de inversión pasiva Un rendimiento de un 12% anual Con este tipo de rendimiento hubiésemos ganado solo en intereses 4 millones 505 mil 974 dólares Y a esto le habríamos tenido que sumar los 90 mil dólares de capital Nuestro, de nuestros bolsillos Ahora observen este gráfico Observen como el interés compuesto Un interés compuesto del 12% anual Prácticamente hace insignificante La cantidad de capital que nosotros aportamos de nuestros bolsillos De manera anual Y por ejemplo, vamos a ver Para el año 2056 Estamos en el año 2019 Por lo tanto, en el año número 37 de nuestro plan de ahorro Para el año número 37 ya seríamos millonarios Tendríamos 1 millón 45 mil dólares Y al final de los 50 años tendríamos 4 millones y medio Observen como en la parte final de nuestro plan de ahorro Producto del interés compuesto Que tiene un efecto exponencial sobre el capital Producto del interés compuesto Observen como el plan de ahorro toma velocidad Pero claro, este plan de ahorro Si estamos diciendo que utilizamos ese ahorro A través de un fondo de inversión pasiva Estamos diciendo que ya no sería un plan de ahorro Sino un plan de inversión De inversión pasiva Observen como este plan de inversión pasiva Toma velocidad Esto es lo que tiene el interés compuesto Hace que el crecimiento de nuestro dinero El crecimiento de nuestro capital Tome velocidad Pero esta es apenas la primera parte De nuestros 6 pasos hacia la riqueza Espero que esta primera parte Te haya quedado lo suficientemente clara Pero para poder llegar a este plan de ahorro O mejor aún, a este plan de inversiones Nosotros cometemos algunos errores Con nuestras finanzas personales Que impiden que implementemos este plan de ahorro Y que implementemos por supuesto El plan de inversiones Y que lógico No tengamos los resultados Que podríamos obtener Estos errores comunes De las finanzas personales El primero de ellos Es el mal uso de las tarjetas de crédito Este es gravísimo Porque las tarjetas de crédito Es el tipo de créditos Que mayor tipo de interés nos cobran Es decir Que mayor penalidad nos ofrece El primer error Es un mal uso de las tarjetas de crédito Compras innecesarias Compras impulsivas Etcétera El segundo gran error Con nuestras finanzas personales Es no tener fondos de emergencia Es decir Ocurre un accidente Y no tenemos con que pagar los médicos O con que pagar las medicinas Nos enfermamos Y no tenemos un colchón financiero Para cubrir nuestros gastos Y nuestros costos O nuestros hijos Tienen una emergencia Que es inesperada Y no tenemos con que cubrirla Lógicamente Este tipo de situaciones De emergencia Si no poseemos fondos de emergencia Nos obligarán A tomar decisiones Decisiones equivocadas Desde el punto de vista financiero Que probablemente Nos harán regresar Hacia el momento cero Es decir Tendremos que tomar créditos A unas tasas de interés O a unos tipos de interés Excesivamente altos O tendremos que hipotecar activos Hipotecar nuestra casa Etcétera Tendremos que tomar decisiones De finanzas De manera desesperada Y equivocada El tercer error Que con frecuencia Cometemos con nuestras finanzas personales Es no llevar un control De los gastos La mayoría de las personas Saben cuánto se ganan Pero la mayoría de las personas No saben En qué se lo gastan Y frecuentemente Los ingresos Se diluyen A través de pequeños gastos Que se denominan Gastos hormiga Un café aquí Un cigarrillo allá Una copa más acá Una comida por fuera Una salida Etcétera Los gastos hormiga Se comen A nuestros ingresos Pero frecuentemente No somos conscientes De en qué nos estamos Gastando el dinero El cuarto error Más común De nuestras finanzas personales Es como ya lo dijimos Gastar en cosas innecesarias Ser impulsivos En nuestras compras Adquirir ropa Que no necesitamos Comprar zapatos Cuando ya tenemos De sobra Etcétera Las compras impulsivas Son compras innecesarias Para evitarlo Debes meditar Y debes aplazar La decisión de compra Cuando aplazamos La decisión de compra La compra se convierte En una decisión racional Y probablemente Llegaremos a la conclusión De que no lo necesitamos Y evitaremos Cometer este cuarto error Pero para evitar Cometer estos errores Comunes y frecuentes Con nuestras finanzas personales Tenemos que evitar También las siguientes trampas Trampas en nuestras finanzas Por ejemplo Comprar un auto costoso Un auto costoso Es una marca costosa Un auto costoso Es con equipo adicional Que es costoso Un segundo ejemplo De esto Es tener muchas deudas Con tarjetas de crédito Esta trampa es gravísima Porque Como dijimos al principio Las tarjetas de crédito Son el tipo de crédito Que nos cobran El mayor tipo de interés Porque se presume Que son créditos Arriesgados O que son créditos De libre inversión O que son créditos De consumo Tener muchas tarjetas De crédito Es la llave de entrada A la pobreza eterna Y el tercer tipo De trampas O el tercer ejemplo De estas trampas Es salir A todas las fiestas Tenemos que aprender A decir no Te invitan a un matrimonio Si no es un amigo cercano Di no Te invitan a un bautizo Y no es alguien cercano Y querido Tienes que decir no Te invitan a fiestas Todos los fines de semana Tienes que aprender A decir no Tienes que aprender Esa es la clave De las personas exitosas Ellas aprenden A decir no A la mayoría De las cosas Sobre todo De aquellas cosas Que les impiden Avanzar rápidamente Hacia sus sueños Y hacia sus metas Más importantes Y hablando de trampas Desde el punto de vista De las finanzas personales Y que algunas de ellas Tienen que ver Con las deudas Vamos a hablar A continuación De cuál es el tipo De deudas existentes Y cuáles nos convienen Y cuáles no nos convienen En ese sentido Debes saber lo siguiente Existen dos tipos De deudas La deuda buena Y la deuda mala ¿Cuáles son las características De la deuda buena? La primera de ellas Es pedir un crédito Para adquirir un activo Debemos entender Un activo Como aquel tipo De activo Que genera Ingresos pasivos Por ejemplo Si tomamos una deuda Hipotecaria Para comprar Un piso O un departamento Que vamos a alquilar El alquiler Probablemente Pagará la deuda Y al final Terminará por dejarte Un ingreso pasivo Producto del alquiler Esto es una deuda buena La que tomamos O la que utilizamos Para adquirir activos Que generan ingresos Otro tipo Otro tipo De deuda buena Es pedir un préstamo Para invertir En un negocio Te proponen Un negocio Que tú comprendes Tú lo entiendes Y además Sabes cómo Controlarlo Sabes cómo Se genera el dinero Sabes cómo Hacerlo rentable O sabes Cómo agregarle valor Ese sería El tipo De deuda buena Estás invirtiendo En algo Que es rentable Y que probablemente Generara los ingresos Para primero Pagar la deuda Y después Para pagarte En términos amplios La deuda buena Hace crecer Tu dinero Hace crecer Tu capital Y hace crecer Tu patrimonio Pero también Existen Las deudas malas Y en este caso Creo que la mayoría De la gente Es experta Y entenderá De lo que hablo Deuda mala Es por ejemplo Pedir un préstamo Para adquirir Un pasivo Comprar un televisor Comprar un auto Comprar una casa O el departamento En el cual Nosotros vamos a vivir Por lo cual Será una casa O un departamento Que no generará ingresos Sino que ocasionará gastos Este es el tipo De deudas malas Las que adquirimos O utilizamos Para adquirir pasivos Cosas Que además De no generar ingresos Causan gastos También es deuda mala Pedir un préstamo Para comprar un auto El auto Es una comodidad Pero no es un activo Que genera ingresos Una excepción Sería por ejemplo Hacer un crédito Para comprar un auto Y utilizarlo a través De Uber O utilizarlo Para el servicio De taxi La deuda mala En términos generales Es aquel tipo De deuda Que hace desaparecer Tu dinero Que te convierte En esclavo Del dinero En esclavo De los bancos Y que te empobrece Todos los días Y hablando De deudas malas Vamos a hablar Un poco Con más detalle De las tarjetas De crédito Las tarjetas De crédito Tienen ventajas Pero también Tienen muchas desventajas Vamos a hablar primero De las ventajas La primera ventaja Es que tienes un crédito Disponible En cualquier momento La segunda ventaja Es que tienes La posibilidad De elegir A cuantas cuotas Diferir la compra Que acabas de realizar Y la tercera ventaja Es que obtienes Beneficios O descuentos especiales O incluso millas Para viajar en avión Pero ahora Hablemos De las desventajas Las desventajas Es que tienes Un mayor plazo De pago Y por lo tanto Pagas muchos más intereses Por las compras Que realizas El uso irresponsable De tarjetas De crédito Provocará Asumir Deudas Impagables He conocido Muchas personas Que hacen la compra En el supermercado Con tarjeta De crédito Y la difieren A 14 cuotas Compran ropa Y difieren Su compra A 36 meses Etcétera Lógicamente Esto tiene un efecto De bola de nieve En tus finanzas Personales Porque así Como acabamos De ver Que los intereses Tienen efecto De bola de nieve Cuando hablamos De inversiones Ahora Le tenemos Que dar la vuelta Supongamos Que estos intereses Que estamos viendo Aquí No te los pagan A ti Sino que Los pagas Tú Ahora si entiendes Quien recibe Los intereses En forma de pago Es quien se vuelve Rico Al mismo tiempo Que quien Paga los intereses Es quien se vuelve Pobre Por el efecto De bola de nieve Que tiene El interés Compuesto Sobre el dinero Y por esto Es que son tan peligrosas Las tarjetas De crédito Ahora Vamos a observar Algunos ejemplos De metas financieras Vamos a hablar De corto plazo Mediano plazo Y largo plazo Corto plazo Podríamos decir Que es entre El momento cero Y un año La primera meta La meta más urgente La de corto plazo Es pagar Todas tus deudas Esto es importante No me canso De repetir Únicamente Comencé a prosperar El día Que terminé De pagar Todas mis deudas Porque a partir De ese momento Comencé a utilizar Todo ese flujo De efectivo Que acababa De liberar Lo comencé A utilizar En mi plan De ahorro Y en mi plan De inversión Y allí fue Cuando mi vida Cambió Entonces la primera Meta La más urgente La meta De corto plazo Que es la que Hacemos entre el momento Cero Y el primer año Es pagar Todas nuestras deudas Enfoquémonos En pagar Las deudas Aplacemos El tema Del ahorro Aplacemos El tema De las inversiones Enfoquémonos En pagar Las deudas El segundo Ejemplo De meta Financiera Es un ejemplo De meta A mediano Plazo Que es entre El primer año Y el tercer año Y esto es Crear un fondo De emergencia Un fondo Por si nos echan Del trabajo Un fondo Por si nos Enfermamos Por si nos Incapacitamos Un fondo Por si estamos Impedidos De manera física O mental Para seguir Trabajando Y para seguir Siendo productivos En la forma En la que Somos ahora Un fondo De emergencia Para nuestra Familia Un fondo De emergencia Para cuestiones Inesperadas Un incendio Un terremoto Inundaciones Etcétera Piensa en lo peor Y te darás cuenta Que necesitas Un fondo De emergencia Para que no estés Constantemente Expuesto A las circunstancias Claro Este fondo De emergencia Te estará ofreciendo La posibilidad De pensar De manera Creativa De manera Sensata Y de manera Racional Y esto nos lleva Al tercer tipo De meta Que es una Meta financiera De largo plazo Y esta es La de Entre el tercer año Y el resto De tu vida Las inversiones Son para el resto De nuestra vida Invertir Cuando estamos Hablando de inversiones Nos estamos Refiriendo A coleccionar Activos A invertir Activos A adquirir Activos Que generan Ingresos pasivos ¿Qué quiere decir esto? Que la Tercera meta Que es A largo plazo Tiene que ver Con la construcción De distintas Fuentes De ingreso Y esto Por supuesto Tiene que ver Con la generación De negocios Propios Con invertir En acciones Invertir En bolsa Con comprar Activos Inmobiliarios Etcétera Generar Crear Distintas Fuentes De ingreso Diferentes Del salario Pero por supuesto Que como estamos En la era Del internet Y en la era De la información Mientras Pagas tus deudas Y mientras Construyes Tu colchón Financiero Tu fondo De emergencia Mientras Haces esto Paralelamente Puedes comenzar Un plan Para la generación De ingresos Diferentes Del salario Y por supuesto Que este plan Incluye desde el principio Educarte Y entrenarte Para conocer Cuáles son Las distintas Fuentes De ingreso Que existen Y desde ese momento Comenzar A construirlas Y comenzar A edificarlas Por lo tanto Los cuatro pasos Para la creación De riqueza Son los siguientes Primero Eliminar Totalmente Las deudas Segundo Controlar Los gastos Tercero Invertir En activos Que generan Ingresos Pasivos Cuarto Estudiar Acerca De nuevas Formas Para generar Ingresos Ingresos Distintos Del salario Y para hacer Una exposición Completa Vamos a hablar De los seis pasos Para la creación De riqueza Para que todo Tenga lógica Todo tenga sentido Y comencemos A transitar Este camino El primer paso Es el control De tus gastos El segundo gasto Es cortar Los gastos Innecesarios El cuarto paso Es educarte A ti mismo No existe Una mejor inversión Que educarnos A nosotros mismos Para convertirnos En personas Más valiosas El cuarto paso Es la acumulación De ahorros El quinto paso Es invertir Los ahorros No haríamos nada Únicamente Dedicándonos A ahorrar Y esto lo vimos En la primera parte El quinto paso Es uno de los más importantes Aprender a invertir Tus ahorros Y efectivamente Invertirlos Y el sexto paso Es reinvertir Tus ganancias Reinvertir tus ganancias Retroalimentará El efecto A largo plazo Del interés compuesto Y esto agregará Velocidad Al cumplimiento De tus metas Muy bien Espero que este video Haya sido valioso Tanto como lo ha sido Para mi Porque en el He intentado sintetizar 10 o 15 años De aprendizaje De resultados Y de cometer errores Si este video Ha sido de valor Te pido solo Dos cosas La primera de ellas Darle me gusta Es decir Pulgar arriba Y la segunda Compartirlo en tus redes sociales Como YouTube Como Facebook Instagram O Twitter Si tienes algún tema Que tenga que ver Con las finanzas personales Con los negocios Con las inversiones O con la economía Por favor Coméntalo abajo En los comentarios Recuerda también Que si eres nuevo En nuestro canal Primero Suscríbete a él Y segundo Haz clic en la campana Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Y por último Recuerda realizar Nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Lo encontrarás debajo En la descripción De este video Me despido Muchas gracias Por tu atención Y nos vemos En un próximo capítulo Si eres nuevo En nuestro canal Suscríbete De este lado Si deseas Seguir disfrutando De nuestro contenido Haz clic De este lado La gente Nos llama Una gente Hace Se hace la penteja Para que nosotros No quieren estar al lado Seguir disfrutando